Karanchoe Blofeldiana Mirad, este lo tengo aquí Que le da todo el día, desde que amanece hasta que oscurece, le da el sol Bueno, está muy bien, está un poquito deshidratado Ahora le voy a quitar las hojitas secas que tiene por ahí, porque le he visto hormiguitas Y a mirarlo por si tuviera algún bichito indeseable Bueno, pues a darle un poquito de mantenimiento Buenos días amigas, por aquí un sábado caluroso Y le voy a hacer el mantenimiento a esta Karanchoe Blofeldiana Acabo de darle una araña blanca y hormiguita Le voy a poner un poquito de jabón Y un poco de tierra de diatomeas, porque la planta está muy bien Y agua, necesita agua Vamos a ver, voy a limpiar las hojitas Claro que las hojas, las hojas secas pues traen mucha, muchos bichitos indeseables a la planta De esta manera es que este verano está mejor que estaba el verano pasado El verano pasado muchas de ellas se me secaron Entró un hongo Y se secaron Este año están a pleno sol Las tengo aquí Por ahí Que le da todo el día Todo el día le da el sol Pero están más bonitas Mirad, esta plantita grande Que está ahí aquí Está limpita Pero esta pequeña Que tiene la flor amarilla Pues tenía un poquito de cochinilla Este verano me están atacando por todos lados La dichosa cochinilla No sé Porque ella está todo el día al sol Bueno Vamos a poner la mosca por ahí La estoy lavando con jabón He limpiado, he visto varias arañas En la planta varias arañitas Le voy a quitar también la flor Le voy a quitar también la flor Porque esto Si no es cochinilla pues se la pudo En la caja Así que la eliminamos y ya está No está muerta Está mareada Le ha caído jabón Pero muerta no está Y ya está Ya la vamos a mirar a esta Vea qué bonita que está Vea qué bonita que está El verano pasado Estaban todas Secas Tengo mosquitos Tengo este Para los mosquitos pero Ya está Ya está Se ha secado Cercollitos Esta le puse azufre El azufre también le va muy bien Mirad qué bonita que está Sí que tienen Algunas de sus hojas Tienen las puntas blancas Las pequeñas Luego la grande, ¿no? Bueno Pues También le voy a poner un poquito de Tierra de diatomeas Porque esta está muy bonita Esta no ha tenido flor este año Ya han recibido El mantenimiento Y ahora esperar que sigan este verano Al menos como están ahora Mirad esta Mirad esta qué bonita que está No sé si llega de otra plantita o es Como puse aquí Dos o tres Ahora no lo recuerdo Bueno, voy a subirla a su sitio Pues ahí se queda Mirad el sol que le está Como ya he dicho antes Desde que amanece Desde que amanece Hasta que oscurece Sol fuerte, fuerte Pero ella es también Muy, muy fuerte Siempre observándola Que no le salga ningún hongo El año pasado El año pasado le salió El pulgón Creo que fue Por eso este año La flor se la ha quitado Bueno, vamos a esperar Qué tal le va el verano Y nos vemos amigas Adiós 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 Adiós